No, nos cogíamos el coche y nos llevamos por aquí, por la Sierra del Bacete, a dar una vuelta para que nos vieran los pueblos de la provincia, que hay pueblos muy bonitos, ¿eh? Y como a José le encantaba la guitarra, a otro le gustaba… Uy, muy bien, muy bien, muy bien, nena. ¡Gracias! ¡Gracias!